La Ecomedios 1220 Al derecho y al revés Las dos caras de la realidad El yin y el yang de los temas actuales Alejandro, te escuchamos Buenas noches, ¿cómo les va? Buenas noches, iniciamos el programa número 167 Al derecho y al revés Gracias a los compañeros que están en estudios Gracias a Gerardo Subirán, al operador A Fede Politi, nuestro productor Los dos, siempre no nos vamos a cansar de decirlo Hacen que nosotros podamos hacer el programa desde aquí Y realmente hoy tenemos una oportunidad Que yo personalmente hace mucho tiempo deseaba tener Pero creo que para cualquier programa de la televisión o la radio En la Argentina es un lujo Yo lo voy a decir así porque así lo pienso Creo que tenemos a la más importante jurista de la Argentina A una persona que tiene una trayectoria tan extraordinaria Extraordinaria que sería muy, muy largo Imposible mencionarla Jueza de la Suprema Corte de Mendoza durante 26 años La primer mujer y hasta hace muy, muy poco La única mujer que estuvo en ese alto tribunal provincial Coautora del proyecto, del anteproyecto de reforma Es decir, del anteproyecto de nuevo Código Civil y Comercial de la Nación La pieza fundamental de la legislación argentina Que rige la vida de cada uno de nosotros De todos los que nos escuchan Y de nosotros mismos Y bueno, no vamos a hablar de 1100 conferencias No vamos a hablar de 27 libros No vamos a hablar de 450 artículos Yo creo que Aida es una persona conocida en la sociedad Y sí voy a hacer una pequeña mención Y con esto termino la presentación Y es que cuando en muchísimas encuestas Dirigidas a abogados de cierta, digamos, notoriedad en la matrícula En la cual insólitamente también me preguntaron a mí Se decía quiénes tendrían que ser miembros de la Corte Suprema 4 o 5 en las que participé Aida encabezaba por lejos La candidatura a ser jueza de la Corte Suprema Que creo que es una verdadera lástima para la Argentina Que no lo haya sido Así que bueno, esa es mi presentación Aida Kemelmacher Buenas noches, ¿qué tal? Te saludamos Hola, buenas noches Me siento muy feliz de estar con ustedes Verla nuevamente a Marta Ollanarte Que estuvimos juntos hace mucho tiempo Y bueno, volver a estar con ella Para mí es realmente una gran alegría Y con todos ustedes Y muchas gracias por esta presentación Tan cariñosa y exagerada que has hecho Por algo no estaré yo ahí en ese cargo Porque parece que la vida Conmigo Tengo que cantar gracias a la vida Gracias que no estoy allí Así que Pero de cualquier manera sí Muchas gracias por esa presentación Aida, yo rompo el fuego con una pregunta Que pensando en tu trayectoria Se me ocurrió casi naturalmente Fuiste jueza de la Suprema Corte 26 años en Mendoza Lo cual significa Que realmente Eras la primera mujer Y eras muy joven también ¿Qué se sintió? Digamos, ¿cómo fue? Porque fue una ruptura En una tradición absolutamente masculina Donde jamás había habido una mujer Yo sentí una terrible responsabilidad Porque, bueno, era como han señalado Era la primera mujer Pero era muy joven Tampoco habían habido jueces tan jóvenes Yo vengo de una familia judía Y como decíamos Lo único que te falta es ser negra Porque era como que Que tenía así Cumplía La representatividad De ciertas minorías Entonces, bueno Para mí la responsabilidad Era tremenda Yo sentí así una Pero me di cuenta Que no podía dejar de aceptar Me sentí muy honrada Y al mismo tiempo Con una gran responsabilidad Y siempre intenté Hacer las cosas De la mejor manera posible Sabiendo que hay otros Que lo pueden hacer mejor que uno Pero si uno da todo De lo que uno puede Y así hice cada sentencia Durante esos 26 años Siempre pensando que Que mi función era Como dicen los franceses Tranger le conflit O sea, mi función era Decir el derecho Transar los problemas Resolver los conflictos De la gente Y que esa era mi función Resolver los conflictos Y que entonces Como esa es la función Principal del juez El juez se tiene que Abocar a estudiar El expediente A ver lo que pasa A darse cuenta Que el expediente Es la vida de la gente Son circunstancias En la vida de cada uno Que está en ese litigio Y bueno Uno lo tiene que conocer Ser por uno No por lo que le viene A contar el secretario Y esa era la idea Así Con la que Intenté Conducirme siempre En esos 26 años Quizás uno de los motivos Estamos escuchando Por los cuales La doctora Aida Kemmelmacher No fue jueza De la Suprema Corte De Justicia Haciendo un poco de ironía Marta dale Yo quiero Darte las gracias Aida Por estar acá Es para nosotros Un lujo Un privilegio Verte Escucharte Y además Gracias por el recuerdo De aquellos Viejísimos tiempos Que nos encontró En algunos espacios Comunes Siempre es bueno Volver A verse Por otra parte Te digo Que siempre Te he seguido Te he escuchado Te he leído Así que bueno Gracias Nuevamente Y quiero hacerte Una pregunta Como parte Que fuiste De la comisión Que reformó El código civil Y comercial Nosotros Argentinos Tenemos La costumbre De Sancionar Leyes Sancionar En este caso Un código Tan importante Como este Y Despreocuparnos Un poco Por la implementación Yo sé que ese es un tema Que vos Has desarrollado Y te pregunto La implementación De este código Que es tan importante En cuestiones Que tienen que ver Con lo económico Con lo familiar Con lo social En general Cuando a veces Pensamos que solo Lo penal es importante En la justicia Y no es así Estos fueros Son muy relevantes Te pregunto ¿Cómo ves El proceso De implementación Que ya lleva Cinco años En la propia justicia En la profesión Y por otra parte Como sos también Docente Universitaria ¿Cómo Ves Que esto Ha transformado Si es que ha transformado La enseñanza De esta parte Del derecho? Yo creo que Estos cinco años Han sido muy importantes Especialmente En una materia Que es El derecho De la persona Y de la persona En sus relaciones Familiares Quizás no se ve Tanto en otras áreas Como puede ser El área contractual Porque para los contratos En general Se aplica la ley Que estaba vigente Cuando se hizo El contrato Entonces es muy difícil Tener ahora Ante los tribunales Contratos Que se hayan celebrado Con el nuevo código Y que hayan generado Conflictos Los casos son Menos ¿Sí? Pero en materia De derechos De las personas De su capacidad Y de sus relaciones De familia Ahí es donde Realmente estamos Viendo funcionar Entonces La gran transformación Acá Ha sido Que Este código Declara Aplicable Al derecho Civil De la persona Y de esa persona En sus relaciones Familiares Las convenciones Internacionales De derechos humanos Y la constitución Entonces ¿Eso qué significa? Que cuando yo Estoy ante un tribunal De familia Por ejemplo Y hay un tema Vinculado A la niñez Necesariamente Tengo que ver Si la solución Que estoy dando Contraría o no La convención Internacional De los derechos Del niño Si hay un problema Vinculado a la mujer Tengo que ver Si contraría o no La convención Internacional De no discriminación Contra la mujer Entonces Aunque eso era así Antes Del código Hoy Como está en forma Expresa Dicho en el código Es como que Los jueces Se sienten Más seguros Porque tienen Un artículo Uno del código Un artículo Dos del código Que los manda A aplicar Esas convenciones Entonces Hoy los jueces Que atienden Estos problemas De las personas Tienen una visión Más amplia No se sujetan A un artículo Preciso Del código Sino que Esa interpretación La hacen en función De los derechos humanos Y esto le ha dado Al derecho Una visión Diferente No solamente Para igualar Lo que la sociedad Desiguala Por ejemplo Las personas Con discapacidad ¿Sí? Que teníamos Convenciones Internacionales Antes Teníamos leyes Pero era como Que los jueces No las tenían En cuenta Hoy es raro Que a una persona Se la declare Incapaz O sea No puedes hacer Nada Y a vos no te escuchamos Y habla solamente Tu representante Tu curador O tu tutor Si fueras un menor Ahora Eso ha terminado El código Civil Dice que Voy a declarar Incapaz Así A una persona Solo Solo Cuando esa persona No tiene ninguna Posibilidad de expresarse Con el medio Exterior Si no es una persona A la que tengo que Respetar En sus propias Decisiones Sus propios Proyectos de vida ¿Sí? Entonces Esto ¿Qué es lo que hace? Esto hace un derecho Más humano Más humanitario Y esto es lo que Nosotros estamos viendo A través De muchísimos casos Que se publican Porque hoy también Gracias a los medios Informáticos Hay más conocimiento De lo que se resuelve En los expedientes ¿Sí? Entonces Estamos viendo Funcionar Por supuesto No todo funciona Perfecto Pero Estamos viendo Un avance Muy importante En esto que Nosotros llamamos La humanización ¿Sí? Del derecho civil Entonces Yo estoy muy contenta Ese seguimiento Me demuestra Que bueno Que por supuesto Un código Con los errores humanos Que tienen todas Las obras humanas Pero Que está funcionando Muy bien En ese sector Aida La reforma Fue la consecuencia No solamente De una comisión De tres juristas Notables En tu caso El doctor Lorenzetti Y la doctora Hayton de Norasco Sino Cientos De juristas Que participaron Con aportes Y decenas De debates En todo El territorio Del país ¿No? En ese sentido Uno por ahí Se pregunta Porque Es llamativo Y la gente Daron Semejante amplitud Y semejante posibilidad En la primera reunión Que yo tuve Con el doctor Lorenzetti Y la doctora Hayton Y quien fue Nuestro secretario De la comisión Un nombre Que suena menos Pero que ha sido Vital En este código Que es el doctor Federico de Lorenzo Que era el secretario El que coordinaba Todo Entonces La pregunta Del doctor Ricardo Lorenzetti A mi Fue la siguiente Me dice Aida Vos has participado En otros proyectos De reforma ¿Por qué te parece Que fracasaron Aquellos proyectos? ¿Qué te parece Que tendríamos Que hacer Para que este No fracase? Porque efectivamente Yo había trabajado En dos proyectos Anteriores Entonces Yo le dije Que a mi Me parecía Que un motivo Del fracaso Había sido Que la comisión Había discutido Muchísimo Si tenía que Transmitir afuera Lo que iba haciendo O si Lo tenía que mostrar Cuando ya estaba listo Entonces Lorenzetti Me dice Bueno Entonces Lo que vamos a hacer Es lo siguiente Nosotros vamos a formar Treinta comisiones Sobre las diferentes partes Que tiene este código Y a medida Que las comisiones Vayan trabajando Y nosotros Vayamos revisando Todo lo que ellos van haciendo Y le vayamos dando Coherencia Vamos a tratar De ir mostrando esto Y vamos a ir mostrando Lo que se está haciendo Entonces Bueno Como ellos dos Estaban en la corte Y yo me acababa De jubilar De la corte De Mendoza Me tocó a mí Un poco Esa función Esa misión De ir mostrando Lo que se iba haciendo Desde el norte Del país Hasta tierra del fuego Yo recorrí Todo el país Mostrando lo que se iba haciendo Y eso significó Y eso significó también Muchísimas modificaciones Les voy a dar un ejemplo La doctora Hayton Había proyectado Incorporar Al código Normas sobre El dominio De los pueblos originarios Haciendo una especie De reglamentación De la cláusula Constitucional Bueno A los pueblos originarios No les gustaba Esa regulación Entonces Yo desde que Pero miren No les exagero Desde Jujuy A tierra del fuego Llegaba A una ciudad Para ir hablando De lo que se estaba haciendo Y lo primero Que encontraba En el hotel Cuando llegaba En aquellos lugares Donde existen pueblos originarios Eran carpetas así Con Reclamos Que me hacían Los pueblos originarios Que no les gustaba La regulación Bueno Entonces Yo les decía Bueno a ver Propónganme Que es lo que quieren Entonces me dicen No es que no queremos Que el código Diga nada Lo que queremos Es que esto esté en la constitución Y que el código No diga nada Bueno nosotros Creíamos que el código Tenía que decir algo Tenía que regular Pero En definitiva Todos los artículos Que habíamos puesto En la parte de dominio Se eliminaron Se conversó esto Con la gente Del ministerio de justicia También Y se eliminaron Y quedaron Solamente dos artículos Que en realidad Lo que hacen Es reiterar Los principios Constitucionales Entonces Como les digo Pueblos originarios Y tantísimos Otros reclamos Que venían haciendo Cuando la Sí Perdón Marta No, no, no Dime Una 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 pregunta Que tiene que ver También con la Enorme Relevancia De esta reforma En relación Y seguramente Vos has tenido Mucha injerencia En eso La Cuestión De las Formas Plurales En las relaciones Familiares La pluralidad De las relaciones Familiares Sí Bueno Como ustedes saben Esto fue Lo que Más Digamos Incentivó Las críticas Por parte De los Sectores Más conservadores De la sociedad Ni que hablar No es cierto De la eliminación Del deber Del deber De fidelidad En el matrimonio Como deber Jurídico Ah Éramos Por poco Pecadores Bueno Nosotros Intentamos Explicarle Que esto Es un deber Moral Pero que Jurídicamente No No debe Ser valorado Como un deber Jurídico Etcétera Es decir Una serie De cosas La regulación De las uniones Convivenciales A las que Te estás Repiriendo La regulación También De las familias Ensambladas Esto De que Este señor Se casa Con esta señora Tenían hijos De otras uniones Se unen Se ensamblan Entonces Toda una serie De nuevas Figuras Y de Y de nuevas Maneras De subir ¿Sí? Al escenario De lo jurídico Lo que pasa En la realidad Y que el código Reconozca Todo eso Que pasa En la realidad Al principio Estas eran las cosas Que más reacción Provocaron La eliminación Del divorcio Contencioso Esto de decir Señor Usted Va al tribunal No va al psiquiatra Al tribunal Usted le va Y le pide Que le disuelva El matrimonio No Porque Si era Si Había Cometido adulterio Eso no son Problemas del juez Usted Vamos a resolver Los problemas Que son jurídicos Cómo se distribuyen Los bienes Quién pasa alimento Cómo A quién se atribuye La vivienda Si hay prestaciones Compensatorias Bueno Eso fue Directamente Una hoguera Lo que habíamos La que habíamos Incendiado Parecía el país Sin embargo En estos cinco años Esas son las normas Que más se aplican Y con las que los abogados Están más contentos Y aún Aquellas personas Que sostienen Que hicimos Un código Que no tiene moral Que no tiene eso Bueno Hoy No digo Que se retracten Porque hay gente Que no suele retractarse Pero que advierten Que advierten Que en la realidad Es lo que está funcionando bien Y Y se han eliminado Conflictos En los tribunales Que deben ser resueltos Como decimos En otros ámbitos Mercedes Vos querías hacerle una pregunta Aida Sí A mí me interesaba La perspectiva De Aida En cuanto A la sensibilidad De nuestras juezas Y jueces Respecto de los temas De género En los fallos Bueno Como te decía Mercedes Como La impronta De este código Son los tratados Internacionales De derechos humanos Hay que ver ahora En muchas Muchísimas Sentencias Nuestras Cómo se cita La No solamente La convención Internacional De no discriminación Contra la mujer Sino esta famosa Palabra Visión de género ¿Sí? Entonces Esta visión De género Ha significado Que por ejemplo Supónganse Para pedir Prestaciones Compensatorias Especialmente En las uniones Convivenciales Que es donde Más aparece Porque la gente No tiene Una masa Común De bienes Que después Va a dividir Entonces Es probable Que la mujer Ha vivido En una unión Convivencial Es decir Una unión No matrimonial Con un señor Veinte Veinticinco Treinta años Dejó Su trabajo Crió Los hijos Propios Y los del otro Como decíamos Recién En estas Familias Ensambladas Etcétera Y cuando Este señor Se va Ella Ella Queda Con que Hay una Desproporción Muy grande Entre lo que era Su patrimonio Inicial Y este Con el que Ahora se va Con una mano Atrás Y otra adelante Entonces Esas prestaciones Compensatorias Que hay que dar Para evitar Un enriquecimiento Sin causa del otro El código Dice Que se computan O sea Para poder Reclamarlas Si Hay un Plazo Ese plazo Es de seis Meses A partir del Cese De la Convivencia Si Así lo dice El código Una mujer Cuando Se ha producido Esta situación Que estoy contando Otras análogas Apart Tiene A partir del Cese Seis meses Para reclamar Esas prestaciones Compensatorias Ahora ¿Qué pasa Si ese cese Como pasa Muchas veces Obedece A que hay Violencia Contra la mujer Entonces Hay sentencias Que ahora Dicen Mire Acá tengo que Aplicar Visión De género Y si hay Violencia No le puedo Hacer correr Ese plazo Desde que Cesó La unión Convivencial Porque la unión Convivencial Puede haber Cesado Pero la situación De violencia Continuar Vamos a contar Esos seis meses Desde el momento Que la mujer Está protegida Contra esa Violencia Y no Desde el cese ¿Cómo hacen Los jueces Para decir eso Si el artículo Dice Desde el cese Bueno Hacen Esto que se llama Diálogo de fuentes Con visión De género ¿Sí? Entonces El artículo ¿Cómo lo tengo Que interpretar Frente a una situación Determinada Que es la violencia A la luz De esas convenciones Internacionales Que decíamos Al comienzo Y que están En nada más Ni nada menos Que el artículo Uno Del código O sea Abro el código Y me encuentro Con esas convenciones ¿Sí? Entonces Como ves La jurisprudencia Estoy hablando De la jurisprudencia Sobre todo Civil No la penal Porque como bien Dice Marta Acá la gente cree Que la única justicia Que hay Es la justicia penal Y esto es una desgracia Para nosotros Porque la gente Va a la justicia penal Y la justicia penal No es la que le da Respuesta A estos problemas Que tiene la gente La justicia penal Afortunadamente Tiene El derecho penal Tiene por centro Al imputado Aún cuando tengamos Muchas leyes Que dicen que hay Que proteger a las víctimas Todo lo que se le dé La gana a ustedes Pero el derecho penal Fundamentalmente Y menos mal Porque si no Viviríamos En un país stalinista Tiene que proteger Las garantías Del imputado Entonces A la víctima En realidad La protege La justicia de familia La justicia civil Llamémosle así Para aquellos lugares Donde no hay justicia De familia Entonces la gente Tiene que aprender Que para la protección De las víctimas No hay que ir A la justicia penal Hay que ir A la justicia De familia Que es la que Tiene por fin Esa protección Entonces En esa justicia Esa visión De género Está tomando Un peso Muy importante Especialmente Después de la entrada En vigencia Del código Antes ya lo hacían Porque antes No lo decía No lo decía el código Pero los tratados Eran obligatorios Pero como digo Ahora En este código Que tengo que manejar Todos los días Este libro Que tengo que abrir Aunque no sea Aunque lo tenga En la computadora Entonces Me encuentro así De sopetón Con estas cosas Entonces el juez No puede cerrarle Los ojos Y por eso En la justicia De familia La visión De género No digo todos los jueces Pero digo que hay muchos jueces Donde esto Está tomando cuerpo Y muy importante Ahora No hay que banalizar No hay que banalizar No siempre que hay una mujer En el pleito La mujer es la que tiene La razón Por la visión de género No Yo tengo que mirar El caso Por eso el artículo 1 Dice Los casos Que este código resuelve O sea Que el juez Tiene que tener en cuenta La situación Y ver si efectivamente Esa mujer Por su situación Se encuentra En una En un estado De vulnerabilidad O sea De disminución Y de debilidad Que hace Que el juez Tenga que equilibrar Para arriba Mandando Una protección ¿Sí? A esa persona Porque se encuentra En situación de debilidad Como la puede Llegar a tener También Un niño Una persona Con discapacidad Un anciano O sea Este código Atiende a las Vulnerabilidades A las diferentes Vulnerabilidades Y obliga al juez A tener en cuenta Esas vulnerabilidades Charly Te vas a quedar Sin preguntar Si seguimos así No Aida Quería hacerte Una pregunta Relacionada Con lo que hablábamos Antes de empezar El programa Pese a A la pérdida De calidad Institucional Que tiene Mendoza Actualmente No deja de ser Una de las Mejores provincias En ese rubro Comparada con La mayoría De las provincias Argentinas Que muchas de ellas Son lamentablemente Casi feudos ¿A qué tres o cuatro Factores le atribuís Vos Esa calidad Institucional De Mendoza? Bueno Yo creo que Mendoza En ese sentido En primer lugar Responde a una tradición Y la gente La mayoría Se avergüenza Si no Si no responde A la tradición Nuestra O sea Nos lamentamos Que últimamente Mucha gente No se avergüenza De no responder A esa tradición Pero En primer lugar Creo que hay un peso Histórico Importante De una De una ciudad Que se ha hecho Siempre sobre la base Del esfuerzo Porque Acá ¿Por qué queremos Tanto al vino? ¿Por qué queremos Tanto a nuestra industria? Porque Porque es verdaderamente La industria Del esfuerzo De la cotidianeidad De estar todos los días Ahí trabajando O sea Hay un ambiente En el sentido De que Solamente Cuando trabajas Y trabajas En forma seria Vas a tener Algún producto Y un resultado O sea Eso Como te digo Forma parte De una tradición De la cual Nos sentimos muy orgullosos Pero Hay un elemento Que yo creo Que ha sido importante En Mendoza Que ha sido La no reelección Del gobernador Esto de no permitir La reelección Del gobernador En los Los municipios Si se podía Relegir Al intendente Esto también Fue modificado Después de una Reforma Constitucional Que se hizo Hace un tiempo Y bueno Esa no reelección Es un elemento Significativo Ahora claro Si esa no reelección Que ha sido Como digo Un elemento Significativo Para la seriedad Institucional De la provincia Es mi criterio ¿No? Ahora la vamos A bastardear Diciendo Bueno Como Salgo de gobernador Me voy a diputado Me voy a senador Y cuando termino senador Me voy a diputado Y el que está diputado Al senador Ahí ya Entramos En el bastardeo Entonces Pero Nosotros tenemos Fíjense ustedes Por ejemplo En derecho ¿Sí? Bueno Se creó una escuela Acá En cada una de las ramas Tenemos Escuelas de derecho De agua Por ejemplo En el derecho ambiental Mendoza Fue Pionera Precisamente Por la falta de agua Etcétera Pero hemos sido pioneros Tuvimos a un Guillermo Cano Tuvimos a un Joaquín López Toda gente Que creó una escuela En derecho constitucional Fíjense El doctor Pérez Gilú Aunque fue ministro De un gobierno No democrático Pero el doctor Pérez Gilú Creó toda una escuela De derecho constitucional En la provincia De Mendoza Y especialmente Derecho público Que es algo Que no Que no se estudia Normalmente Derecho público Provincial Derecho público Provincial Y hoy Tiene hasta mujeres Que van adelante Con esta escuela Como es la doctora Gabriela Ábalos Etcétera Nosotros En el derecho privado También hemos tratado De generar esta escuela Del derecho privado Mendocino Entonces Hay esto De querer Formar gente O sea No ha habido Esta creencia De que Bueno Atrás mío Que venga lo que sea Entonces Eso que se ha hecho En el ámbito Académico Y universitario Creo que es lo que está faltando Ahora en la política A la gente A los políticos nuestros Que antes Les interesaba Que formar gente Para seguir Esta cosa seria De que Lo único que se obtiene Verdaderamente Es con trabajo Con esfuerzo Ahora Esa gente No Me da la impresión A mí que no están No están Entonces Se están nacionalizando Como que hay Una Se están nacionalizando Se están nacionalizando Hay una despreocupación Por lo que sigue Yo creo que No sé Siempre he pensado Que el buen profesor Universitario Es aquel que Genera discípulos Que lo superan A uno Entonces Mientras uno Ha estado en la cátedra ¿Qué es lo que ha querido? Formar Gran Formar grupo de gente Y que la cátedra El día que uno se va Por ejemplo Yo me fui La cátedra ahora Funciona mejor Que cuando yo me fui Tiene mayor actividad Mayor esto Mayor otro Ahora Cuando eso En la política No se No se entiende Y bueno Después de mí El diluvio Entonces Yo creo que Ese es un problema Muy serio Y mi hermana Jovita Dice que Los argentinos Tenemos Gran creatividad Cuando trabajamos En forma individual Pero que En el único ámbito Donde ella No ve Esa creatividad En el ámbito político Y yo creo que Mi hermana Tiene toda la razón Del mundo Toda esa creatividad Que tenemos Los argentinos En el arte En la ciencia En tantas cosas De las que nos sentimos Orgullosos Los argentinos Es esa creatividad La que falta La que falta En la política argentina No hay creatividad Se hace siempre lo mismo Bueno Vos sabés que Tenemos que ir En un ratito A una pausa Yo no quería dejar De aprovecharte Y sé que tenés Un compromiso familiar Además Porque Estás de cumpleaños hoy Podemos mandarles Feliz cumpleaños Si querés A tu hija Sí Sí Hoy He recordado tanto Aquel nacimiento Hace 50 años ¿No? Así que Hoy 50 Que siempre Pero lamentablemente No se puede hacer fiestas No se puede hacer nada Pero por lo menos Tomarse un Vasito de Malbec Juntos Y volver a la casa Ahora En esa línea Hay como un mensaje Aida Que yo creo que ya lo diste Con todo lo que nos contaste Pero Un mensaje más Para los oyentes ¿No? En ese país Tan Tan raro Digamos Con tanto potencial Y como decía Carlos Nino Yo lo cada Lo digo Programa por medio De tantas décadas En vías de subdesarrollo Yo te consulto ¿Cómo pensás Que podemos salir Vos qué rol Le ves en ese sentido A las instituciones A la justicia Bueno Yo creo que la justicia Tiene un gran rol Para mí El juez Tiene que ser Un factor de cambio social Y Porque no es simplemente El juez Boca de la ley En el sentido Del articulito Que dice tal o cual cosa Entonces El juez Tiene este rol Para cambiar Y especialmente Como decíamos recién En estos ámbitos De la capacidad De las personas De las relaciones Familiares Tiene un rol Muy importante Que cumplir Pero obviamente El ámbito En el que se mueve El juez Es un ámbito Muy reducido De la sociedad Que es aquel Cuando llega El conflicto Al juez Entonces Hay otros ámbitos En los que hay que Producir este cambio Y bueno Creo que Con Marta Siempre hemos estado De acuerdo Que aquí La educación Es fundamental Si no cambia La educación Si no Si no tenemos Otra visión Sobre el rol Que tiene la educación Y hoy Frente a esta Incerteza científica Que nos tiene A todos locos Por lo menos a mí Creo que hay que Recordar que Hoy la educación Tiene el rol Fundamental De Educarnos Para las Incertezas Tenemos que estar Educados Para las incertezas Poder Superar la incerteza Nosotros Como dice Moren Nos han enseñado Solo las islas De las certezas Pero no nos sabemos Mover En los grandes Océanos Turbulentos De las incertezas Incertidumbres De las incertidumbres Y eso es lo que Nos falta a nosotros Y creo que bueno Es la educación La que tiene que Provocar un cambio Fundamental En nuestro país Me parece Aida Un enorme placer Haberte tenido Muchísimas gracias Por tu participación Y desde ya Que tendremos el gusto En alguna otra oportunidad De volver a conversar Porque nos enriqueces Con Sobre todo Nos haces pensar Que es lo más importante Bueno O vernos O vernos En Mendoza Con un Vasco Con un Malbec Para pintar Eso sería Lo que estamos soñando ¿No es cierto? Poder Poder Abrazarnos Una vez Escuché a Kovadlof Algo Fantástico Él decía Que con internet Podemos hacer de todo Menos darnos Un abrazo De verdad Sí Nos mandamos Muchos abrazos Pero Necesitamos Esto de De saber Que nos abrazamos Así que bueno Deseamos Fervientemente Poder salir De esto Y para mí Ha sido un placer Enorme Y les Agradezco Un montón Este contacto Y por supuesto Estoy aquí Para cuando Cuando quieran Seguir conversando Gracias a vos Gracias a vos Aida Nos vamos a la pausa Adiós Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos Estamos en vos Omint Digital La primera plataforma online Para cotizar y comprar Un plan médico Con cobertura nacional Para vos y tu familia Ingresá en Omintdigital.com.ar Y conoce más Superintendencia de servicios de salud Órgano de control de las empresas Medicina prepaga 0800-2172583 SSS salud.gov.ar RNMP 1336 A ver ¿Quién dijo ¿Quién dijo Que solo con la Playstation O con la computadora Podés jugar de manera online Con gente de otras provincias De otros países O de otros continentes ¿No? Ojo que Ruival La clásica empresa De juegos de mesas También se adapta A los cambios Que generó la llegada Al COVID-19 Y te dice Que podés jugar A sus juegos De manera online Por ejemplo El clásico El clásico La búsqueda del tesoro Donde vos Si te metés En la página de Ruival Vas a poder tener un link Para anotarte Tenés tiempo hasta el 31 de agosto Y vas a poder jugar Al juego de mesa Que jugabas con tu familia De manera online ¿Sí? Con gente de otras provincias Tal vez De otros países En fin Bueno Ruival También se adapta A los cambios Y dice Sí Todo lindo La play Todo lindo La compu El celu Pero ojo Que los juegos de mesas También se pueden subir A la nube Ponele Y jugar de manera online Y ganar premios Que te dicen Vas a ganar premios De fantoche Si sos uno de los ganadores Otra vez acá Dos empresas se unen Para llegar de una manera Diferente al consumidor En este caso Ruival Y fantoche ¿Quién no comió alguna vez? Un alfajor Fantoche Aunque no nos demos cuenta El virus nos testea a nosotros Nos pone a prueba Demostrémosle que sabemos Cómo responderle Lavarse las manos frecuentemente Y usar el barbijo casero Cuando salimos Y en el trabajo Uso correcto Del barbijo casero Y mantener Dos metros de distancia De los demás Mantener distancia De dos metros De los demás Y desinfectar Las superficies de casa Pongamos en práctica Las respuestas Que todos sabemos Usa el barbijo casero Al salir Y en tu lugar de trabajo Seguí cuidándote Argentina Unida Argentina Presidencia Descarga gratis De tu celular La aplicación Ecomeres Podés escucharnos En vivo Informarte con las últimas noticias Y entrevistas En audio Y video Búscala Y bajate la aplicación Ecomedios Gracias por quedarte en casa Gracias por no ser familiero Por el aguante De vivir sin fútbol Por hacer que cada día Sea distinto Para los más chicos Pero también Gracias por salir Y arriesgar tu vida Para salvar muchas otras Por ir al campo Por llevar el trabajo A los más importantes Por estar ahí En la caja del súper Como si nada hubiese cambiado Gracias por el esfuerzo Por el optimismo Por darle para adelante Aislados Pero más unidos Que nunca Argentina unidad Argentina presidencia Podés vernos en vivo En ECHOHD Punto com Punto ar ECHOHD Punto com Punto ar Conectate con nosotros Contestador 5 254 23 53 Te escuchamos Alejandro Bueno estamos recibiendo Mensajes Ojalá tuviéramos Más jueces así Que extraordinaria Trayectoria Tenemos repercusiones Obviamente De la presencia Que ha sido Como dijo Marta Muy bien Un lujo Un placer Un privilegio Y en esa misma línea De lujos Placeres Y privilegios Tenemos O padecimientos También Tenemos una columna De Marcelo De Jesús Que se las trae Sobre algo Que como casi todo Lo importante Pasó bastante Desapercibido En estos días Un informe Del Senado De los Estados Unidos Lo escuchamos Marcelo Hola Alejandro Marta Mercedes Carlos Hoy vamos a hablar De los hallazgos Del Comité de Inteligencia Del Senado Sobre el intento De interferencia rusa En las elecciones De Estados Unidos Veamos los antecedentes Primero Y luego el impacto Que tiene ese informe Desde que las elecciones Tuvieron lugar En 2016 Se ha hablado De la intervención rusa De hecho En 2017 La comunidad de inteligencia Que agrupa A los 16 órganos De inteligencia Presentó un informe Con esa conclusión Agregándose Los extensos lazos Del equipo de Trump Con los rusos Eso fue lo que Determinó La investigación A un fiscal especial Robert Mueller Trump criticó A los funcionarios De inteligencia Como desleales Sostuvo Que los medios Publicaban Fake news Y trató De desacreditar El informe Mueller Que había llevado A la condena De varios de sus integrantes Haciendo revisar Por un lado Las condenas E investigaciones A su equipo Y generando Por el otro Una investigación Sobre la propia Investigación Que los órganos De inteligencia Habían hecho Además Trump tuvo Una reunión Con Putin En Helsinki Donde le habría Preguntado Si habían intentado Interferir los rusos En las elecciones Y Putin Habría contestado Que no Pongo todo En potencial Porque esa reunión Se hizo a solas Incluso Trump se quedó Con los papeles De trabajo Del traductor Por lo que No existe Casi Perdón Más evidencia De esa reunión Que la opinión Del presidente Veamos el informe Del comité Del senado El comité De inteligencia Trabajó Durante tres años Produjo cinco volúmenes El último De los cuales Fue publicado La semana pasada El reporte Señala Los extensos Lazos y conexiones Entre el equipo De Trump Y los rusos El comité Llegó a la conclusión De que Rusia Había intentado Interferir En las elecciones Del año 2016 Y que continuaba Haciéndolo Para el año 2020 Debo resaltar Dos aspectos Primero Que lo que Da especial valor Al informe Es que el comité Tiene mayoría Republicana Y segundo Que es importante Distinguir lo siguiente Una cosa Es que Rusia Haya intentado Interferir Y otra Que Trump Se haya puesto De acuerdo Con los rusos Para ser beneficiado Los informes Dan por probado Lo primero Pero no dan Por probada La segunda Conclusión Particularmente El informe Señala Que está probado Que Trump Discutió El uso De los mails Robados Al partido Demócrata Durante la campaña Del año 2016 Y que estaban En poder De Wikileaks El informe Señala Como altamente Probable Que Wikileaks Conociera Que el robo Fue hecho Por los rusos Durante la investigación Del fiscal Mueller Trump dijo Que no recordaba Haber discutido El tema Con su equipo Pero el informe Del Senado Si bien No acusa Al presidente De mentir Dice que El equipo De Trump Discutió En múltiples Ocasiones El tema Intentando De que Wikileaks Publicara La información El motivo Por el que Trump siempre Se negó A admitir La existencia De las maniobras Rusas Fue porque Eso podría Hacer disminuir El valor De su triunfo El informe Del Senado Viene a confirmar Esa interferencia Aunque no afirma Que Trump Y los rusos Se hayan puesto De acuerdo Por último Puedo agregar Que el New York Times Publicó Un anoto Sobre el National Intelligence Estimate Que es un informe De las agencias De inteligencia El estimate Llegó a la conclusión De que Rusia Quería influir En las elecciones De este año En favor de Trump Agregando Que durante La carrera primaria Se intentó Favorecer A Bernie Sanders No porque Le gustara Ese candidato Sino como una forma De debilitar A los demócratas Veamos Qué impacto Tiene esta información En la próxima campaña Hasta la próxima columna Deja sin palabras Realmente Y la pregunta Es cómo sigue esto Cómo sigue Porque es una etapa Difícil De Período Pre-electoral Donde todas estas cosas Se van a agudizar Pero bueno Estados Unidos Tiene un Senado Fuerte Y estas comisiones De alguna manera Muestran Esa fortaleza Esperemos Esperemos que Como muchos De los Opinólogos Están diciendo Casi con seguridad Trump Tal como viene Haciendo las cosas No va a ganar Las elecciones Yo desearía Que tú Tener la misma Certeza que vos Pero si rescato Y me parece Muy significativo Que un comité Con mayoría Del propio Partido Del presidente Haya hecho Esta investigación Eso Si me parece Que marca una diferencia Porque al principio En el chat Nuestro interno Yo dije Bueno Escuchando esto Me siento como en casa Porque pasan afuera Horrores parecidos A los que nos pasan A veces a nosotros Pero la verdad Que hay una diferencia Fundamental No me puedo imaginar Al partido de gobierno En la Argentina Generando desde el Congreso Una investigación así Sobre un presidente propio Mercedes, Charlie Hablen Opinen del tema Porque me parece Institucionalmente Sí, me parece Que me gustaría Escucharlo a Charlie No Yo justamente Iba a hacer El mismo comentario Que hiciste vos Alejandro Un presidente Republicano Investigado por los Propios republicanos En Argentina Por lo general Cuando se constituyen Comisiones Para investigar algo Como decía El general Perón Si querés Que no pase nada Arma una comisión Y mucho más aún Cuando esas comisiones Tienen mayorías Del oficialismo Así que Me parece ¿Vos querés decir Mayoría del oficialismo Y la dirige el abogado De la vicepresidenta O hablabas de otra comisión? No, es de esa comisión También De todas las comisiones Porque el problema Que tiene Argentina Justamente es ese Ojalá fuese Una comisión La cuestionada Y las demás Funcionen bien Acá es un problema Estructural Además Es una especie De Lealtad Mal entendida Porque en definitiva Termina siendo Leal A gente corrupta Entonces Me parece Que eso sí Lo tiene clara La institucionalidad De algunos países En donde Se acompaña Políticamente Pero si hay que Investigar corrupción Se investiga corrupción Más allá De la ideología Y de la pertenencia Partidaria Y eso en Argentina Me parece Que lo tenemos Todavía Muy verde Y yo estoy de acuerdo Igual quiero marcar Una cosa Que surge Del mensaje Que nos dejó Aida Kemel Májar Aida hablaba De confianza De honestidad De ética De la costumbre De que la gente Actuaba Que actúa públicamente Actúa en pro Del bien común Yo creo que es valioso Este informe Del Senado Norteamericano Pero también Me confronta Con el personaje Que ganó Las elecciones Hace cuatro años Con un poco De ayuda rusa Seguramente Pero las ganó Y que aún Me gustaría Tener la certeza De Marta Porque aún hoy Tiene chances De ser reelecto Entonces me parece Que estamos en un mundo Donde como decía Aida Muchos valores Van y vienen O se han perdido Bastante De todas maneras Alejandro Tanto Marta Como Charlie Son personas Que han visto Un proceso Positivo En nuestro país De educación Ciudadana Y de participación Ciudadana Entonces Yo tengo confianza Escuchando la Aida Hablando De su De su provincia Y hablando De las instituciones Que somos Las personas Las que De alguna manera Podemos llegar A sanear Estos procesos Y ella En una entrevista Justamente dice Que los ciudadanos Tenemos que conocer La justicia Sabemos diferenciar Muy bien Ella dice Un gobernador De un presidente Pero no sabemos Diferenciar Un juez civil Un juez penal ¿Por qué? Porque los medios De comunicación También Desinforman ¿No? En este sentido De la educación Ciudadana Sí, yo creo Que todos Y cada uno De nosotros Tendríamos Que convertirnos En artesanos Del cambio Cultural ¿No? ¡Guau! Bueno Tenemos un título Sí, muy bueno Hay que tomar Muy bueno Me gustó Bueno Marta Vamos al homenaje Que vos planteaste Como muy muy Justificado Reconocimiento A los locos De la azotea Que un 27 De agosto De hace 100 años El 27 De agosto De 1920 Hicieron algo Que pocas veces Se recuerda Como se debiera La primera Transmisión De radio Del mundo Para fines Para fines Que además Eran estudiantes Eran estudiantes De medicina ¿Saben ustedes Eso? Eran estudiantes De medicina Bien locos ¿Eh? Bueno Nosotros quizá Podemos definirnos Como los cuerdos Del sótano Pero tratemos De ir subiendo A la azotea Y ahí nos convertimos En locos Y mandamos mensajes A todo el mundo ¿No? Nos vamos a apurar Porque tenemos Varias cosas Para pasar Lo escuchamos Escuchemos a un ícono De la radio A ver Fede Traenos al zorro Mirarlo Yo soy el zorro El zorro Zornito Para mayores Y pequeñitos Yo soy el zorro Señoras Señores De Milamones Voy a empezar Buenas noches Queridos amigos Y ya los invito A que pasemos Violentamente Al hotel La sola cama Donde como ustedes saben Hay bronca Toda la semana Y donde hoy Como apreciarán Hay novedades De bulto Bueno ese era El famosísimo Pepe Iglesias El zorro Un ícono De la radio Si les parece Tenemos mensajes De oyentes Sobre las experiencias Y después compartimos Las nuestras ¿No? ¿Cómo recuerdan Los oyentes La radio? Creo que tenemos Por ahí A Carlos Tenemos un mensaje De Carlos De Pergamino Hola amigos De la radio Yo Bueno de la radio Hay muchos recuerdos Porque en esa época No había televisión Creo que la televisión Arrancó por el 57 58 Yo recuerdo Que tengo Bueno tengo 70 Es Los cuentos De la vieja abadía Que eran de noche Yo ponía la radiecito A pila También en la cama En la casa De mis abuelos Y me escuchaba Esos cuentos De terror Que hacían Y daban miedo Bueno Saludo a todos Los felicito Por el programa Bueno Y tenemos otro De Lucas También Hola Mi nombre es Lucas Culel Tengo 50 años Y entre los momentos Más importantes Que recuerdo De la radio Es Haber Seguido los relatos De José María Muñoz Los partidos de fútbol Con mi viejo Escuchando la noble Carina También Cuando esperábamos El sorteo De la Colima Por Radio Nacional Y actualmente Con la nueva tecnología Y en esta cuarentena Uno puede viajar A hacer federalismo Radial O de pronto Encontrarse En Madrid O en Roma De noche Espectacular La radio Brindo por 100 años Más de ella Un abrazo a todos Muy lindo Marta Presenta vos El otro Tenemos otro Bueno El otro Es de Un amigo De Rojas Que vive en Rosario Que tiene un programa De radio También en Rosario Y que nos dice Lo siguiente Buenas tardes A todas Y todos Los de Al derecho Y al revés Que escucho Todos los martes Soy Juan María El Popi Ferrero Les estoy hablando Desde Rosario Y mi recuerdo Sobre la radio Tiene que ver Con mi infancia Y adolescencia En Rojas Mi ciudad Donde escuchábamos Con mi familia Rapidísimo De Héctor Larrea Y la vida Y el canto De Antonio Carrizo Recuerdo a sus locutores Rina Morán Viñola Fautino García Y sus cómicos Landry Sina Mario Sánchez Zapagui Y tantos otros Que pasaban momentos Maravillosos Además aprendí mucho De tango Con su micro Lo que me permite Hoy tener Un programa De tango Y literatura Aquí en Rosario Bueno Felicitaciones A todas Y todos Los que hacemos radio Y bueno Un cariño grande Marta Y a todos Tus compañeros De ahí Del programa La voz de Rojas Bueno Yo te voy a hacer Una propuesta No indecente Yo quiero Yo quiero Decir algo Atento A que Popi nos manda Felicitaciones A todos Yo quiero Felicitar Y agradecer A quienes Hacen posible Este programa Gerardo Y Fede Y también A el queridísimo Charly Y Mercedes Pero sobre todas Las cosas Te quiero agradecer A vos Alejandro Que Nos has invitado A ser parte De este Espacio Que La verdad Es un Recreo Fenomenal De todos Los martes Y bueno La radio Siempre está Y la radio Poder estar Dentro De ella Es fantástico Gracias Yo creo Que vamos A dejar La música Otra vez Para otro Programa Pero voy a decir Una cosa Muy breve Y cada uno Dice una muy breve Si quieren Recuerdo Mi vieja radio A transitores Que entraba En una mano Muy chiquitita Bajo la almohada Despertándome Solo Sin despertador Que para el colegio Era muy complicado Para escuchar Las carreras A los 13 14 años Las carreras De turismo De carretera Bajo la almohada Para que los padres No me escucharan Para que mis viejos No me escucharan Esa es una Charly Tirate un recuerdo Eso Yo tengo un recuerdo De mi madre Se levantaba Muy temprano Y le encantaba Escuchar radio Y entonces Se levantaba A las 6 de la mañana Y empezaba A escuchar radio Y yo me levantaba A tipo 7 y media Desayunaba Y mientras desayunaba Mi vieja me iba contando Todo lo que había Escuchado en la radio Y cuando yo llegaba A la oficina Era el tipo Más informado del mundo Y todo el mundo Se preguntaba ¿Cómo hiciste Para los tantos diarios? Y en realidad Era mi madre Que me transmitía Todo lo que había Escuchado En esa hora y media De radio En la mañana Sensacional Le agradecemos también Y mandamos el abrazo De Marta A Javier Martínez El operador Que está con nosotros Mercedes El último Que nos vamos De mi infancia A partir de los 18 Juan Carlos Mesa En tenis de mesa Adoro la radio Soy una fan Desde muy chiquita Y nada Para mí Me acopla Lo que planteó Marta Agradecidísima Alejandro Disfruto mucho Disfruto mucho Del compartir Este espacio Que soy una admiradora Profunda De la radio Como medio De comunicación Yo quiero Yo quiero agregar algo En relación a los recuerdos Los radioteatros Y antes de eso Bueno Tarzano Poncho Negro Y después los radioteatros Esos muy Muy melosos Pero divinos Y después Las presentaciones En vivo De algunas orquestas O grupos Como Los Fronterizos O Lolita Torres Y de los radioteatros Yo recuerdo La voz De Oscar Casco Que era Lo máximo En radioteatros Pero él siempre decía Mamarrachito mío Y la cantidad de mujeres Eso les gustaba Y yo decía ¿Pero cómo puede gustar eso? A mí no me gustaría Que me digan Mamarracho ¿No? Por suerte Hemos cambiado mucho Han cambiado Esas cosas Han cambiado Como lo dijo Aida al principio Nos hemos pasado De nuestra hora Con mucho placer Era hora De que nos dieran Algún minuto De indemnización Nos vamos Hasta la semana que viene Damos espacio A Voces y Memorias Con Hernando Y les mandamos Un abrazo radial Virtual Y afectuoso para todos Música 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 Música